Cifra de fallecidos se incrementa a 4, por lo cual se mantienen las alertas y la suspensión de clases. El sector público y para el sector privado y se extiende en todos los niveles, de tal manera que Ducam está comprendido dentro de esta suspensión. Regresarían el lunes. El 39% del área territorial se encuentra afectada por las lluvias, según autoridades de obras públicas. En el caso de El Salvador, las mayores afectaciones están dando en aproximadamente el 35%, con mayor énfasis en el 35% del área territorial del país. En Santa Tecla se cuentan las cuadras por baches. Nueva Cárcava amenaza a familias en Colonia Las Brisas de Candelaria, al sur de San Salvador. Continúan evacuaciones masivas en zona costera de Aguachapán. Y varios poblados de Guatemala incomunicados por colapso de puentes. Calor Beltranjón en Lyn 14J. Chifreille. P desfileille. Calor Beltranjón. Calor Beltranjón. Calor Beltranjón en exhal develops� cesalizing a nuestralia tremenda contra el planeta. Calor Dog Sharperいた. Gracias.